Un beso Hostia, voy como el FBI ahorita Detectivo del FBI, chavales Detectivo de Jorizo X15 Vamos a detectar al culpable O leemos a asesino por aquí Hostia, pero no me puedo caer solo No me puedo caer solo Se ve la luz, se ve la luz Espera, no quiero ser el primero en venir a por la... Uy Hostia, machetito Confía en ti, machete Ahí, ahí Ahí está, ahí está Ahí está, buena hora No me dejen solo con el pipi Ya morí una vez aquí Ya morí una vez aquí Ok, estamos todos No, nos pueden matar, supongo no Aunque así dije yo la vez pasada Y dije, no, estamos tres No creo que nos puedan matar Pase, van los dos y me dejan solo con un Iki Lo peor todo es que nadie recuerda que estaba con un Iki y yo Nadie la acusó Ojito, ojito, que todo está peligrosito Movemos esto aquí ¿What? No, puede ser ¿Hola? ¿Ahora qué pasó? Hola ¿Quién te miro mal? Escúcheme una cosa Yo le iba a echar la culpa a machete Porque estaban poniendo el, ¿cómo es? El sabotaje Y él se había quedado Se quedó con cross Y apareció con machete Para mí es cross De hecho estaba haciéndolo de los cablecitos ¿Para mí también no es cross? Es cross Es cross Es cross Es cross Claro, yo te voy a decir algo También cross Yo te voy a decir algo Ok Yo en este momento Yo en este momento Yo no voy a defender Porque yo estaba haciendo lo de los cablecitos Si me quieres Es cross No se defiende No se defiende Cross En un momento Debe ir haciendo misiones Cuando no viene de energía Él le pasó por el lado Es cross Es cross Está clarísimo Está haciendo lo de los cablecitos Pero si quieren Sáquenme Va Órale Cross el asesino Vote por cross Sáquenme Sáquenme Neta yo no soy Neta ahora sí Yo lo vi raro Vía que yo sea machete Nada más Iba a decir que era machete Y machete estaba muerto Así que Si cross es inocente Esta muerte queda En la memoria de pipe ¿Pues a pipe o pico el culpó? Exacto Pero te lo juro Les juro que yo vi a ellos dos Yo fui a desactivar el estado Los dos solos Vamos a hacer esto De modo modo asesino Psycho Killer Porque lo veo acusando demasiado Les ya porque Ahorita lo hicimos Que se saliera Pero ya me levantó Falsos igual Ya vota por ti Voten por mí No hay falla Tú también vota por ti Vota por ti Vota por mí Yo también Vota No aguanta con la culpa Se votó Se votó Ahora hermanos Es cuando se disculpan conmigo ¿Qué? No 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 Perdón Bueno Gaje es el oficio Yo estaba haciendo lo de los cablecitos Daño colateral No importa Ya él está sospechosa Quiere culpar a todo el mundo Go de Skype Equipe Y ya él lo culpa Ojito con Ghost Ojito con Ghost Te estoy defendiendo Ghost No me vayas a matar ahora No me vayas que el otro le salva No el otro le salva Verdad Híjole creo que son estos dos No 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 Hostia 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 Corre, 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 voy a correr sin parar chaval Voy a correr sin parar Me siento menado Uy Zahid No, no, no Zahid No, no, no Dime que no soy el primero en llegar Híjole Soy el primero en llegar El primero en morir Y el primero en llegar No Uy me asusté, me asusté ¿Y ahora? Eh, creo Jorge, 100% en mis ojos ¿Cómo voy a ser yo? ¿Cómo voy a ser yo? ¿Cómo voy a ser yo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Eh, eh, perdón A ver, ¿por qué piensas que soy yo? ¿Por qué piensas que soy yo? Porque me entra en una cantarilla ¡Qué rata mentirosa! Yo activé la electricidad Eh, salva Eh, salva Eh, salva Yo en ningún momento me he metido en una cantarilla Solo digo Déjenme decir algo Antes que voten Antes que voten Déjenme decir algo Si no, mira Déjenme decirme algo Si me vota salva Diciendo que yo me he metido en una cantarilla Y soy inocente Obviamente van a votar por salva Porque es mentiroso Así que de una vez De una vez De una vez les ahorro el tiempo Y voten por salva ¿Cómo? ¿Pero si eres mi novia? Válido, válido Eso Lo he dicho ¿Cómo? Recuerden Que no, 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 no Es asqueroso Es salva sexo Salva mentiroso Jorge, no puede ser Jorge, no puede ser Jorge, no puede ser ¿Alguien? Bien Rata asquerosa Rata Asesino Nadie se creyó Nadie te creyó No salves, Jorge ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero por qué mientes? ¿Por qué mientes? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a salva? Que voy a tocar, voy a tocar No, es que no se puede tocar A ver, a ver Antes que digan cualquier cosa Y antes que voten Tengo No, escúchenme Tengo una prueba irrefutable Que no soy yo Tengo la misión del escáner Si me permiten Me acompañan toditos al escáner Para que no piensen Que voy a matar a nadie Y me vengan a escanearme Jorge, tú no puedes Escúchenme Ghostbite Ha dado dos veces el skip Entonces Ghostbite puede ser uno No Ya él está acusando muy rápido A ver, espere, espere Yo toqué el botón Déjenme hablar Este botón Fue para demostrar mi inocencia Salva está ciego Me dio a meterme Pero mira Escucha, escucha Ahorita todos debemos el skip No, es Jorge Es Jorge A ver, yo toqué el botón Escúchenme Eh, miren Yo toqué el botón Ahorita todos debemos el skip Y acompáñenme A la médica Me voy a escanear Y van a ver que soy inocente Y Salva es un ciego Acompáñenme al hospital Y véanlo con su ojo Que soy inocente Acompáñenme al hospital No, ahora nos van a matar Ya Uy, estamos todos muy juntitos El asesino se la puede jugar ahorita Niki también Uy, ojito, ojito No, puede ser Blaine No nos separemos Hay que ir a activar la electricidad Y ahora me matan De segurito ahora me matan Ok, vamos, vamos No, puede ser Qué rata que eres Blaine Qué ratón Vamos, vamos Ahora Blaine me la aplicó Por eso hicieron que votaran por mí Ahora Blaine la aplicó No, no puede ser Salva ciego Salva ciego Salva ciego Salva ciego Era yo el capisco Eso se le llama estrategia Vamos a hacer esta misión de acá La de la tarjeta siempre demora un chance Ay, no otra vez la luz Siempre me gustan esto de las luces No puede ser Ahora vamos a arreglar la luz A ver qué hacemos A ver si ayudamos Ahora vamos a ayudar esto Ya que nadie las arregla Ya Listo Arregladísimo Uy Ojito Ojito, ojito, ojito Uy Ojito, ojito, ojito Ojito Lo hace o no lo hace No, no lo hizo No lo hizo Ok, ok Ve ahí está Niki Está Niki con su perrito Ay, no otra cosa más ¿Cómo hackean esto? No puede ser Hacen demasiado sabotaje ¿Dónde? ¿Es por acá? No, es por acá Es por acá Es por acá A ver Hay que tocar esa máquina loca Bueno, ahí ya lo están haciendo ¿Y aquí? ¿Por qué ya él no toca? ¿Por qué ya él no tocó? Ya él se quedó ahí parada sin tocar Ojito Ojito, que ya él se quedó ahí parada sin tocar nada A ver, no Tenemos el aná A tomar por saco Uy Oh, oh ¿Qué? Primer muerto Ok, a ver Encontré a ese muertazo Pero ¿sabes quién venía de ahí? ¡Ese es el que venía de ahí! Es machete Machete venía de ahí Machete venía de ahí A ver No, no Antes hablé de machete Machete estaba ocupado Me pudo haber matado A la derecha de todo Onda Abajo a la derecha Y no sé ¿Qué es lo que se defiende el tanto? Ahí me toqué Bueno, me encontré a machete Yo lo encontré ahí Y ya está Quiero decir una cosa Y no es por venganza Es que cuántas veces Me han matado Por estar viendo Las cámaras de seguridad Me fío de Yael Me fío de Yael ¡No, Yael! ¡No! Pues esa es la misión Más difícil Pero Cuando sonó Lo de la Alarma del reactor Alguien tenía que tocar Dos personas la mano Y solo uno estaba tocando Y Yael solo estaba expectando No hizo nada No sé Mero por ir a tocar Lo otro botón Pues no quieren voten por mí Pero pues se van a arrepentir Yo sí, yo sí No me lo pida dos veces No, a ver, neta Sáquenme, sáquenme No, yo sí pego Me ofrezco como tributo Me ofrezco como tributo Díganlo Vamos, tributo, tributo La culpa me hace mal, boludo Solo recuerden que es buena mentirosa Solo digo eso ¡Ay! 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 ¡Ay, Yael! ¡Ay! ¡Lo mató a su novio! ¡Lo mató a su novio Yael! Oigan, yo lo remonté Yo vi al Cross Electro Cuando iba a ir a reparar En la electricidad lo vi muerto Pero... ¡Qué mentirosa! ¡Lo vi en la vida! ¡Qué mentirosa! A ver, mis buenas personas Aquí hay una forma... Sí, eh, ya no le aplicó Ya no se le creó nada Bueno, pues... Perdón, este... Uy, uy, ojito A ver si es o no es A ver, a ver, a ver... ¿Era? A ver, vamos... ¡No! ¡No! ¡No, Efe! Mi amor, perdóname Perdóname Te amo, mi amor, lo sabes No, perdóname por desconfiar de ti El pueblo matado Sí, te mató Te mató sangre fría, hermano Mutense, mutense Perdóname por haber desconfiado de ti Dicen Oye, ahí está el... El Goz vive y Goz muere Ok, vamos con el machetito Vamos a hacer un par de misiones Claro que sí Ahí está Niki Hola Niki Está con Niki Con su perrito Ok, vamos a ver si tenemos... No, por acá no hay mision A ver si hacemos esto... Por acá, por acá, por acá ¿Dónde está esto? Ah, ya, ok Vamos por acá ¿Dónde está la people? Ok, hay que ir por acá ¡Oh! Ojito, ojito, ojito Ojito, ojito Que nos persiguen No hay nada Aquí, ok Eh, nadie está desactivando las alertas Uy, nadie desactiva las alertas Vamos a... Oh, menos mal Casi perdemos por alertas Casi perdemos por alertas Uy, menos mal, menos mal ¿Qué? ¿Qué pasó? Alguien tocó el botón Pipi tocó el botón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Pipi! Mataron a un botón Desmutea ¡Oh! No, a ver... Hola, hola, escúchame Ah, sí, sí Ahora hablo Ahí, estaba muteado, estaba muteado Algo para tener en cuenta Que es medio sospechoso Pusieron el... Estaba el sabotaje Estaba yendo a desactivar Y... Machete salía de ahí Y no fue a desactivar Se fue a hacer una misión Supuestamente La dejo ahí, por las dudas Bueno, pero viste a alguien Que haya matado a alguien Porque hay un cadáver Fresquito No, no vi a nadie muerto Yo tiro esa, nada más ¿Quién murió ahorita? Salgo, no ¿Quién murió ahorita? ¿Salgo o Cross? Boludo Ah, no, Cross, Cross Muchas gracias, Fabián ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Tienes alguna defensa? ¿Para eso? ¿Por qué no fuiste a desactivar? No, 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 no lo entendí ¿Qué desactivó? ¿Por qué? El sabotaje Ah, es que es nuevo, machete No sabía No sé ¿Cómo lo hace la luce? No, no, no No, ni de la vida ¿Qué joda, abuelo? No sé No sé Es que no sé Bueno, votamos Yo esquipear yo también Voy a esquipear Pero lo dejo ahí Medio sospechoso Ok, esquipe Bueno, dale Es que yo Mirá, es ar Esquipeamos todos No se olviden Completar las misiones Los fantasmas también Ok, muteados todos Vamos a ver ¿Quién puede ser El animal que ahora ves Este misterio Hay que resolver A ver él El Ghost está Se está escaneando Escaneando El Ghost vive Ghost Bueno, a ver, ¿cómo se va para allá? ¿Es por acá? No, no es por acá Es por el otro lado Es por acá Ok, vamos a la alerta La alerta La alerta A tomar por saco ¡Vámonos! Bueno Yo espía Yo sabía Easy, easy Easy, easy Dije que era machete Me maté Es mentiroso Es nuevo Solo quiero decir una cosa No maté a uno No maté a nadie Me tasajeó a la parejita Espero les haya gustado Este video de Chabelardo De ser así Dejen su pedazo de like Y compartan este video Con todos sus amigos Para que se enteren Lo que hemos hablado El día de hoy Suscríbete y activa la campanita Para ser de los primeros En enterarte De todos los nuevos secretos De Fortnite Y no olvides seguirme En mi canal secundario Llamada Jorecraft15 Y en mi página de Facebook Llamada Jorecraft15 Para directos todos los días Todos los enlaces Estarán aquí abajo En la descripción Yo soy Jorezox15 Nos vemos en un próximo video De Chabelardos Un saludo a todos Y adiós Chabelardos